Hola, hola familia virtual, muchas bendiciones, que Dios me los bendiga en este día tan maravilloso. El día de hoy voy a estarle mostrando una mascarilla o una proteína para el cabello seco y deshidratado y voy a estar utilizando estos ingredientes. Aquí tengo 7 aceites, aquí se lo voy a estar dejando escrito cuáles aceites tengo mezclado en este recipiente, en este bowl. Voy a estar utilizando un huevo, la mitad de una banana y mayonesa normal también y voy a estar haciendo esta proteína para reestructurar un poco mi pelo, para hidratarlo. Espero que tú también lo hagas, es muy fácil y te va a ayudar mucho. Voy a estar utilizando este recipiente que era de crema de queso, esta cucharita que era de helado y la voy a estar tomando solamente para este uso para el cabello. Espero que me acompañes. Aquí voy a estar agregando solo la yema del huevo porque la clara tiende a resecar toda la grasa, la proteína está en la yema. Voy a estar utilizando también la mitad de una banana. Si gusta la puede echar entera, pero en mi caso la voy a triturar un poco para que así se licue mejor. Luego voy a estar agregando una o dos cucharitas de mayonesa para así proceder a licuarlo. Y así es como ha quedado en esa consistencia. Quiero destacar que en esta ocasión solo hice un poquito porque quizás voy a ponerme un poco más de aceite. Voy a estarle agregando solamente una tapita de una cucharada de aceite, de los siete aceites que tengo preparado también, pero tú le puedes agregar un poquito más también si quieres. Es a gusto. Así es como se ve mi pelo. Está súper maltratado porque está reseco. Estuve poniéndome la semana pasada mucha gelatina y se ve un poco maltratado, reseco las puntas también. Entonces necesito aplicarle proteína para hidratar y suavizar el cabello. Ahora lo que voy a estar utilizando estas esponjitas. Son esponjitas desmaquilladoras. Yo debería estar usando una brochita, pero fui al Beauty Supply y no la pude conseguir. Así que voy a estar utilizando estas esponjitas que son como si fueran algodón y voy a estar agregándolo todo primeramente en la raíz o el tronco del cabello en el crecimiento. La primera sesión es alante, agregar bien, suavizar y frotar un poquito con la yema de los dedos para que así el cuero cabelludo vaya absorbiendo muy bien lo que le estamos poniendo que es esta proteína para hidratar el cabello. Luego sesionamos el cabello y vamos también agregando así. Quiero decirle que si quieren también pueden antes remojar un poquito el cabello para que así la absorción sea un poco mejor. En mi caso esta vez no me voy a estar colocando, pero pueden buscar periódico, sí periódico y colocárselo también y colocarse un gorrito de esos de bañera que usamos para ducharnos, para no mojarnos el pelo y eso va a hidratar mucho más el pelo también. Y así es como ha quedado el pelo ya con toda la mascarilla, con toda la proteína aplicada. Voy a darme unos momentos y nos vemos en unos minutos. Bueno, y el día de hoy yo no me voy a estar pasando blower familia, no puedo porque estoy dejando lo que es, yo me paso el blower una o dos veces o tres veces, depende la situación ¿no? Al mes, en verano. En verano no me gusta pasarme tanto el blower porque no solo el blower, sino que tengo que pasarme la plancha también. Mi pelo es afro, no me aliso el pelo con crema alizadora ni nada de eso. Entonces yo trato de pasarme, tengo que pasarme plancha, entonces ustedes saben que con el calor la plancha igual ni se maltrata muy rápido el pelo. Entonces yo lo que trato es de pasarlo solamente una o dos veces al mes. Ahora, en invierno me encanta porque el pelo me dura muchísimo, me lo plancho y me queda súper mucho tiempo. Entonces ahí aprovecho para pasarlo más, no tengo problemas. Y como este mes tenemos algunas actividades, sorpresa, entonces tengo que pasármelo ese día. Entonces estoy esperando y por eso estoy tratando de hidratarlo con proteínas y cosas así para que ese día esté más cuidado y no maltratarlo tanto. Pero yo le voy a estar dejando por aquí un videíto o una fotito de cómo me queda. Cada vez que yo me voy a pasar el blower y a planchar mi pelo, yo siempre hago estos tratamientos con proteínas naturales que es el huevo, la yema de huevo. ¿Cómo es el proceso con blower? Así es como me ha quedado sin blower, pero se siente súper suavecito. Yo lo siento súper suavecito el cuero cabelludo y me encanta cómo me queda porque así me puedo hacer peinadito. Yo ahora lo que hago es que hago trenzas o envuelto así para dejar que se seque solo. No lo voy a planchar, no lo voy a secar ni nada, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo a las chicas que hagan estos tratamientos. Son económicos, son muy ricos y el pelo hay que cuidarlo. Ojo, también pueden colocarse, si pueden conseguir periódico o periódico y un gorrito es mucho mejor. Trabaja más rápido la hebra, pero en mi caso yo hoy no pude hacerlo por falta de tiempo y porque el periódico se me había terminado, pero lo pueden hacer y así el cuero cabelludo absorbe todo el carbón del periódico y es muy bueno. Bueno, mis amores, y yo por aquí le voy a estar invitando a que por favor si no se han suscrito a nuestro canal, le voy a invitar a que por favor se suscriban. No olviden suscribirse, no olviden dar like, no olviden por favor tampoco compartir los videos con amigos, con amistades y familiares que sé que quizás también pueden querer unirse a nuestra familia. Yo les deseo que papá Dios me los bendiga a todos de manera muy especial. Le envío un caluroso abrazo desde mi casa y espero que estén súper bien. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo enorme.